Juego, tengo sueño. Yo también, Daniel. Así que vamos acostarnos y ya a esta hora de la noche hay que acostarse. ¿Sabes qué? Apáguenme las luces. Vamos a hacer algo acá, apáguenme las luces. Esto se acabó. Nos encontramos mañana con más melates. Me voy a quedar aquí un ratito, Berrito. Eso, apáguenle la luz, apáguenle nomás la luz. Chao, nomás. Apáguenle la luz, ya. ¡Gracias!